El muerto en un hecho de sangre, originado supuestamente en Boca Chica, es el nombrado Steven Carmona, quien residía meses atrás en Villa Majiga. Era hijo del nombrado John Niávalo, quien en la actualidad vive por el play de Villa Majiga, en tanto que su familia materna es originaria del distrito municipal El Carretón, donde es velado su cadáver. Hasta el momento se desconozca las circunstancias que rodearon la muerte violenta con arma blanca del joven Steven Carmona.